Bueno, estamos con Dani Rodríguez, que ha marcado este gol. Prácticamente el primer alón que has tocado, ¿no? Ha sido la primera jugada del partido y para adentro, ¿no? Tanto tiempo buscándolo, ¿no? Incluso chetando, así como iban pasando los minutos en muchos partidos, y hoy la has tenido ahí en la primera. Sí, bueno, es el fútbol. A veces hay partidos que lo intentas, que las tienes y que te las fabricas y no las metes, y hoy, pues bueno, una jugada, un saque de banda y me cae. Y bueno, contento porque el gol valga para ganar. Un partido muy importante para nosotros. Sabíamos que había enfrentamientos muy difíciles en rivales directos. Y bueno, ya te digo, partido importante que sacamos adelante y que es un paso hacia adelante. Está claro, ¿no? Lo que estás comentando, ¿no? Al final faltan ocho partidos por jugar, 24 puntos, y cuanto más sea la diferencia. Y habéis ido al vestuario tras el calentamiento sabiendo el resultado del Almería. Evidentemente, se tiene que mirar ahí. No estamos en la jornada 15, ¿no? Y luego también venía lo más difícil, ¿no? El dar un paso adelante, que hasta el momento siempre había habido algún... Porque el rival estaba mejor, porque no se daba la mejor versión, siempre había costado un poco, ¿no? Y hoy se ha dado ese paso sufriendo, evidentemente, porque no es fácil. Sí, sí, vas a sufrir, vas a sufrir. Pero aquí al final se ve que los partidos para todos cuestan muchísimo. Todos los rivales se juegan mucho y ya te digo que por momentos el Lugo estuvo dominador. Pero bueno, al final el partido creo que lo llevamos nosotros a donde queríamos. Y bueno, nos pusimos pronto por delante. Ellos cogieron un poco la pelota, pero nosotros creo que estábamos cómodos sin pasar apenas apuros. Y bueno, eso es también mérito del trabajo defensivo de todo el equipo, que es muy bueno y que por eso estamos ahí, ¿no? Incluso hasta un primer gol, ¿no? Como puede incluso a veces se ha marcado el gol, ¿no? Y el Lugo ha cogido esa responsabilidad en ese momento y ha cambiado a lo mejor el plano, el guión, ¿no? Que estaba establecido, ¿no? Sí, sí, sí. Es lo que te digo. Al final tú te pones por delante y tienes que también ser inteligente y saber que ellos son los que tienen que ir a por el gol. Y nosotros, pues quizá un poco más arropados buscábamos esas contras. Y creo que prácticamente no sufrimos nada y bueno, creo que ha resultado muy bueno para nosotros y que nos da mucha fuerza para esto que queda, que es precioso e ilusionante, ¿no? Hay que preguntarlo. Al final, ¿no? 24 puntos, 8 de diferencia. La cosa va bien, ¿no? Queda todavía un mundo, como tú bien dices, ¿no? Se va a sufrir de aquí hasta el final, hasta que haya esa posibilidad matemática, ¿no? Pero la cosa va bien, ¿no? Sí, ya os lo dije hace unas semanas. Creo que el que gane y se suba mucho es un error y el que pierda y se piensa que ya no lo tiene, pues es también un error, ¿no? Hay que estar en un equilibrio, tanto dentro del vestuario como a nivel personal. Tienes que tener ese equilibrio y decir, bueno, hemos ganado, estamos a 8 puntos, pero queda muchísimo. Quedan puntos suficientes para no relajarse y bueno, el sábado tenemos otra oportunidad de dar un paso hacia adelante y eso es como lo tenemos que afrontar, ¿no? Pasito a pasito y quedan 8, ¿no? La última, te pregunto, como veterano también de este equipo y como uno de los capitanes, ¿desgasta la cima? Ver cómo estar… No, 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 no. Porque hace dos años se consiguió el objetivo de otra manera, ¿no? No, desgasta estar abajo, arriba no desgasta, es ilusionante, es precioso. Creo que todos hemos vivido ese año en primera y sabemos lo que cambia tanto a nivel personal como a nivel profesional, es otro mundo, prima división. Y creo que es una ilusión que tenemos que tener y que hemos trabajado tanto para poder conseguirlo que tenemos que morir intentando conseguir ese objetivo, ¿no? Gracias, Dani. Nada, a vosotros. Y ahora vamos con Víctor, enhorabuena. ¿Qué tal? Muchas gracias. Por este gol prácticamente, le he dicho a Dani, te lo he dicho también antes en broma, ¿no? Vamos a entrevistar a dos jugadores que en el primer balón que han tocado han metido gol. El tuyo, vamos, ha sido… Cuánta calma ha traído para ti, evidentemente, y también para el equipo, ¿no? Sí, la verdad es que en lo personal es mucho más fácil empezar el partido así, ¿no? Y con prácticamente el primer balón que tocaba, pues, que acaban entre los tres palos, pues, una confianza increíble y luego también la tranquilidad que da el equipo, ¿no? Que aunque el partido estaba dominado, yo creo, al final ese gol te da la calma, te da ya una lectura diferente del partido y mucha tranquilidad. El míster ha metido tres cambios en ese momento, ¿no? ¿Qué te ha dicho a ti? Supongo que agarrarse ahí a la banda y aprovecharlo, al final lo que has hecho, ¿no? Pero era ese, ¿no? El mensaje, porque un resultado tan corto siempre te condiciona, ¿no? Sí, bueno, el mensaje del míster era aprovechar estos minutos, que la verdad es que los agradezco un montón porque no llevo todo el año sin tener continuidad y la verdad es que media hora, pues, para mí era muy importante y sabía que tenía que intentar aprovecharla y, como te he dicho, he tenido la suerte de que en el segundo balón que toqué fue entre los tres palos, así que estoy contento. Y ahora el panorama, ¿no? Supongo que de aquí, ahora los partidos se espacian un poco más, venimos de, ya esta semana ha sido así, ¿no? Supongo que el panorama es mejor, ¿no? Con estos ocho puntos de ventaja, sin relagación, eso sí, ¿no? Sí, lo único tiene que servirnos para seguir con esa ilusión, con esas ganas de trabajar día a día para mejorar, para ser mejores y para mantener esos puntos de diferencia que tenemos con la gente de playoff y ojalá que pueda salir todo bien y logramos el objetivo que es el ascenso. Ocho partiditos ya, esto ya se acaba, ¿no? Sí, ya queda muy poquito, pero bueno, ahora es el momento más bonito de la temporada, el momento de apretar y seguro que todos juntos lo vamos a conseguir. Y tú como jugador ofensivo supongo que a no perder la racha, ¿no? A agarrarte, ¿no? Al verde, a los minutos que te den y a seguir marcando, ¿no? Sí, yo aposté por venir aquí para apoyar al equipo en todas las facetas que me diga el míster, ya sea desde el banquillo, apoyando desde fuera o saliendo unos minutos como hoy, dándolo todo. Y bueno, pues lo que me manda el míster así haré. Yo estoy muy contento e ilusionado de estar aquí, de lo que viene ahora y ojalá que, como te he dicho antes, podamos lograr el ascenso todos juntos. La última, contento, ilusionado y también integrado, lo decimos nosotros que tenemos en el día a día, ¿no? Con este equipo, ¿no? ¿Te ha acogido? Sí, la verdad es que me ha acogido muy bien. Yo también soy muy echado para adelante y no tengo problema en eso, así que estoy muy contento de estar aquí en la isla, de estar en este equipo con unos compañeros increíbles, tanto dentro del campo como fuera. Y ya te digo, es todo ideal para que se dé el ascenso. Gracias, Víctor. Enhorabuena. A ti, gracias.